El domingo 11 de febrero, el Tribunal Supremo Electoral dio inicio al proceso de escrutinio definitivo de la elección de la Asamblea Legislativa, llevada a cabo hace una semana. La apertura de 474 paquetes contendientes de papeletas electorales de San Vicente y Cabañas marcó el comienzo de este procesamiento, el cual se desarrolla en medio de controversias planteadas por partidos de oposición. Las críticas de la oposición se sentan en el aumento de los vigilantes por parte de nuevas ideas y en la prohibición del tribunal para modificar la validez o nulidad de cada voto. Como respuesta ante este ambiente tenso, Arena anunció su retiro durante la noche. Nosotros como Arena creo que nos vamos a retirar en este momento ya del escrutinio final mientras no arreglen esto. Esto sigue siendo una payasada del Tribunal Supremo Electoral. Luis Peralta, director ejecutivo del tribunal, detalló que el escrutinio se llevará a cabo de manera gradual, con dos turnos de 12 horas cada uno y con la participación de trabajadores distribuidos en 300 mesas supervisadas por representantes de diferentes partidos. Este proceso se desarrolla en el gimnasio nacional José Adolfo Pineda y se dividió en dos locales este domingo, las salas A y B para el departamento de Cabañas y la sala C para San Vicente. Los últimos departamentos cuyos votos serán contabilizados son la Libertad con 1,023 cajas y San Salvador con 2,215 cajas. Además, Ignacio Villagrán, jefe de la unidad de servicios informáticos del tribunal, llevó a cabo la apuesta cero del sistema, conectando a 300 equipos y se destacó que esta medida se realizó internamente para evitar posibles riesgos de seguridad. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.